Bueno, y vamos a hablar de una noticia que se conoció en la jornada de ayer, pero que sigue teniendo sus repercusiones porque ha generado muchísima incertidumbre entre los afiliados de las prepagas y de las obras sociales y también entre la comunidad médica. El anuncio que de hecho fue publicado en el boletín oficial en la jornada de ayer asegura que solo los médicos que estén incluidos, ser las cartillas de las prepagas van a poder emitir recetas y órdenes médicas para los afiliados. Se hace una distinción entre planes abiertos y planes cerrados de medicina prepaga por su consiguiente impacto, que será un impacto económico porque si la cartilla no incluye a tu médico y vos querés seguir con la confianza que te genera acudiendo a tu médico, vas a tener que ir y pagar por esa consulta y lo que significa el honorario del médico que te dé esa receta o esa orden de salud. ¿Y cómo esto de cartillas abiertas, cartillas cerradas? No sé, yo me estoy enterando de eso. Vamos a repasar los puntos principales de esto que anunció el gobierno y que de alguna manera le da vía libre, le sigue dando vía libre a las empresas de medicina privada para que hagan lo que quieran. Afecta, como decíamos, esta medida principalmente a los afiliados a los planes cerrados. Esto implica que no va a haber reintegros en medicamentos o prescripciones que no sean recetadas por profesionales que estén incluidas en la cartilla. Además, sostienen que los afilados van a tener que atenderse exclusivamente con prestadores de cartilla o, por consiguiente, elevar su prestación a planes abiertos. Pagar más para que puedan recibir los reintegros pertinentes por los médicos que ellos decidan. Y las prepagas, por su parte, deben declarar cuáles son los médicos y prestadores que están incluidos en sus planes. Bueno, pero esto genera muchísimas dudas, como darse cuenta, si uno tiene un plan abierto, un plan cerrado, qué pasa si uno viene atendiéndose con un médico considerado como médico de cabecera y, bueno, y este médico no está dentro de la prepaga. ¿Qué hacemos? ¿O qué pasa si necesitamos medicación, la llamada medicación crónica, no? Que la receta, ese médico, ¿qué pasa? Ahora hay que buscar otro profesional. Y sobre todo por la cuestión de sensibilidad, que significa que estén cambiando las reglas de juego cuando de cuestiones de salud se tratan, ¿no? Porque esto tiene un impacto en eso, ¿no? En la tranquilidad de una persona que es un paciente, que requiere de un tratamiento, de una prescripción o de un medicamento y que recurre a la prepaga en situaciones que son límites o que están cerca de convertirse en situaciones límites. O sea, porque ya también perdemos como la libertad de elegir el profesional que va a atender nuestra salud. ¿Cómo es eso? Con todo lo que esto implica, ¿no? Porque está demostrado que un alto porcentaje en la curación incide en el nivel de confianza que la persona tiene en ese profesional. No es que lo digamos nosotros. Pero ya lo tenemos a quien nos puede ayudar con todas estas dudas, al doctor Héctor Oviedo, presidente del Consejo de Médicos de Córdoba. Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenemos algún problemita, me parece, para recibirlo. Hay como una especie de delay. Pero, a ver, vamos a intentarlo. Doctor, ¿cómo entendemos esto? ¿Qué es lo que hay que saber? Bueno, es algo que está en proceso. Es una noticia que está ocurriendo. No lo tenemos absolutamente claro nosotros tampoco porque han aparecido en los últimos minutos algunas aclaraciones del gobierno, incluso que todavía no hemos tenido tiempo de analizar. Pero, obviamente, hay un sistema de salud que viene funcionando hace décadas más y cada vez tenemos más problemas. Y la verdad que solucionar con pequeños pases las dificultades, la libre elección del médico y la posibilidad de que la medicina sea una profesión liberal, obviamente va a contramano de esta paradójicamente medida de un gobierno liberal, ¿no? Porque decir que yo no puedo elegir dónde trabajo, quiénes son mis pacientes o los pacientes no poder elegir al médico al que le tienen confianza, es un problema. No es algo bueno para el sistema. Lo que hace es restringir la accesibilidad al sistema de salud. Entendemos que hay una cuestión económica de fondo. El precio de los medicamentos y de algunos tratamientos en Argentina es exorbitante, aún comparado con países del primer mundo, como en Europa, por ejemplo, donde hay medicamentos que son mucho más baratos allá que acá. Bueno, eso es algo que hay que corregir, es algo de fondo. Tenemos que corregir las grandes distorsiones del sistema de salud y no, como siempre, le terminamos pidiendo al paciente y al médico que sufran las consecuencias del descalabro de bécadas de un sistema de salud absolutamente fragmentado. Claro. Doctor, aparte, ¿cómo es esto? ¿Qué prepaga tiene cada uno? ¿Un sistema abierto, cerrado? ¿Dónde se averigua eso? ¿Cómo es? Bueno, eso es un poco también una cuestión de esta situación de cuando uno va a contratar alguna prepaga. En la prepaga te pueden dar opciones. Bueno, este plan, que es un plan más abierto, que es el más caro, te permite hacer reintegros o hacer accesibilidad a una cartilla más grande. Y, por otro lado, tenés planes más baratos donde son absolutamente cerrados y tenés muy restringido la cantidad de sanatorios, de clínicas o de profesionales que te pueden atender. Hoy sabemos que hay dificultades enormes para acceder a un turno. Cualquiera que ha tenido que pedir un turno para un estudio o para que lo vea un médico sabe que hay grandes demoras a veces de varios meses. Y si yo restringo más el sistema, sí, ahorro. Pero ¿a qué costo? Claro, ¿a qué costo? A costo de los pacientes y los médicos. Doctor, muchísimas gracias. Lo vamos a seguir consultando porque, bueno, como usted dijo, esto está en proceso. Así es, esto está en proceso. A sus órdenes, un gusto charlar con ustedes. Hasta luego, doctor. Gracias.